Ha salido la canción de Eslovenia para Eurovisión 2024 Riven y su tema Verónica nos ha pillado aquí Estábamos en directo viendo muchos finales porque era súper sábado Pero bueno, voy a ponerme a reaccionar, me pongo locaquito Ya sabéis que tengo que ir parando la canción por tema de copyright, lo siento Pero es necesario, así que nada, ¡vamos allá! En 3, 2, 1, ¡ya! De momento la voz de ella me gusta, me transporta algo así como muy... Del limbo y demás y el vídeo me slayea Los coros Me gustan mucho los coros o segundas voces Que creo que son algo masculina, si no me equivoco Le da como profundidad a la letra Obviamente no estoy entendiendo nada porque no entiendo esloveno Pero bueno, no pasa nada, la música es universal ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Los coros Es muy diferente a todo lo que llevamos Escuchado ahora mismo En lo que viene a ser En las preselecciones del festival El trá, me tala trá La cabeza Aún así necesito ver si tiene gancho la canción Por algún lado Porque por muy mística que sea me tiene que llegar Que subidón pega Esta segunda estrofa Va subiendo sobre todo A nivel ella de intensificar la voz Y el instrumental Le va metiendo más cuerdas Y como que empieza a intensificarse muchísimo A ver cuándo rompe Es que tío Esta imagen de ella tirado por el suelo Verónica Como grita Lo voy a poner otra vez El puente Necesito gritazo de reina A ver por aquí Madre mía Madre mía Esto me da yuyo Se te queda así ¿Te imaginas la puesta en escena Que ella se ponga a mirarte así Justo en este parón Y te mire así Como diciendo Cuidado que llega Verónica Mira Guau Hola 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 Los agudos O sea Mira 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 lo que hace ella Como hagas un directo Mira Y se acabó Buah Estoy bastante choqueada Ante este tema No me esperaba algo así Obviamente Me esperaba en la yuyo No Pero no me esperaba esto así Se supone que esta canción Está co-escrita Por Boyan El cantante de Carpe Diem No sé ni qué decir Porque es que esto Creo que No tiene punto medio Y me explico Creo que es una propuesta Que o te gusta muchísimo O No te gusta nada O sea Que o se come un botón O puede reventar Bueno reventar Puede funcionar muy bien En la final Y en su semifinal El asunto es que al pasar por semis Es complicado Con el tema del televoto El vídeo musical Es increíble O sea Se nota muchísimo Lo artístico que es Lo trabajado que está La producción de la canción Es muy buena Muy muy buena Y el como ella Interpreta el tema Además Está hecho con un gusto Exquisito En ese sentido La canción es un Diez Es épica Es diferente Es llamativa O sea que es muy necesario En Eurovisión Y ella te atrapa En su historia El asunto es Puede que esto Sea suficiente Bueno es que Necesitamos el directo De ella Para que Sea suficiente Para que se clasifique A la final Y llegue a Tener un top 5 Un top 10 Porque esta canción Es mística Pero grita Eslovenia Esta canción Grita Eslovenia Por todos lados Algo que Está faltando En muchas Preds Donde encontramos Canciones Más impersonales O canciones Que suenan A otros países Y no suena Al suyo Cosa que esto En lovenia Si lo lleva Entonces Que opino yo Yo opino Que esta canción Es brillante Que es una propuesta Brillante Pero yo esta canción Fuera del festival No la escucharía Yo tengo que ser realista Y este tema Fuera del festival No me lo pondría Porque es un tema Muy de nicho Entonces O tú Estás acostumbrado A escuchar este tipo de temas O no No lo metes En tu playlist Entonces Esto es muy nicho El asunto Es eso Pues igual Que tampoco Escucho muchas canciones Del festival Fuera del festival Pero no pasa nada A mi Me gusta un montón Lo que he visto Creo que puede llamar Muchísimo La atención Vocalmente Es sublime Es muy bueno Entonces esto En el jurado Puede ser algo Muy muy fuerte O sea Pueden votar muy bien El público No lo tengo tan claro Habría que ver Esas semis Si la pasa O no la pasa Así que por mi Excelente propuesta De Eslovenia Y vamos a ver Que pasa En esa semifinal Esa propuesta vocal Yo creo que ella Lo va a hacer muy bien En principio Yo estoy contenta Con este Verónica Y a vosotros Que os ha parecido La propuesta De Eslovenia Para Eurovisión 2024 Como siempre Me lo dejáis Aquí abajito En comentarios Os dejo mis redes sociales Para que me sigáis También por ahí Os recuerdo Que estamos haciendo Directos En Twitch Viendo Las semis De Eurovisión Las finales En fin Todas las preselecciones Y nos vemos chicos En otro vídeo Mua